¿Qué es la playa de Puerto Marqués? Que intervengan autoridades federales, estatales y municipales para frenar de manera definitiva esa obra que lleva un avance del 80% y que ha generado un ecocidio con daños irreversibles. Y yo aquí en esta área trabajaba, vendía yo en la orilla de los restaurantes, vendía mis caracoles. Ahorita ya no hay nada, ya no hay playa, se acabó por lo mismo porque las corrientes, toda la arena que estaba de los restaurantes allá las trajo para acá. Aquí van a venir a tirarse los clavados de los muros porque como ves ya es pura agua, ya no hay playa. Entonces ya el turismo ya brilla por su ausencia. Aparte de que estamos en temporada baja, pero siempre cuando estamos en temporada baja llegaba turismo cuando teníamos playa. El pasado 1 de septiembre los trabajos fueron clausurados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Sin embargo, en un recorrido efectuado por Libertad Guerrero Noticias, constatamos que los empleados de la constructora Grupo Mexicano de Desarrollo no han parado de elaborar y han violado la disposición normativa. FEPA clausuró la obra. Está clausurada temporalmente, esperemos que ojalá y Dios quiera que resistan los daños, que quiten este material petro y que lo hagan piloteado para que pueda volver la playa otra vez a su normalidad. Eso es lo que esperamos. Oiga, pero sin embargo vemos que hay gente trabajando todavía adentro. No respetan, no respetan ellos. Ahora sí que ya es problema de ellos porque ya está clausurado. Yo digo que se deben de apegar a ciertas normas, ¿no? Pues ya sí, ya es problema de ellos. ¿Y que hay movimientos? Vemos movimientos, pues. Vemos que todavía trabajadores están haciendo alguna actividad de tierra. Incluso vemos allá adentro en los muelles que siguen trabajando, siguen operando. Y ese sello, ¿quién lo colocó? Estos vinieron a colocarlo las autoridades de Profepa y Semarnat. Ah, ok. Está clausurado. O sea que la obra supuestamente está clausurada, entre comillas. Pero siguen trabajando. Sí, pues, se meten las máquinas de repente. Aquí era un área de siembra de langostas, sostiones, la almeja y el callo de hacha. Todo esto era un arrecife natural. Pero ahora la empresa rellenó de material petro. Sí, la empresa rellenó y al rellenar, pues, afecta las corrientes marinas que tenemos por naturaleza. Y eso ha sido un rebote en el entorno de la bahía. Y tenemos ahorita aproximadamente de 3 a 4 metros, hasta 5 metros de arena de relleno. Es la tierra que ha estado acarreando de allá para acá. El mismo cambio de corriente ha estado provocando que toda esa arena de allá se venga para este lado. ¿Quiere decir que la alteración del entorno natural está alterando las corrientes marinas y está prácticamente acabando con la playa? Efectivamente, al rellenar, afecta la playa, afecta el entorno marino, afecta la ecología marina y también la fuente de ingreso. Los restauranteros y prestadores de servicios. Porque ahora ya los clientes ya no pueden agarrar su deporte acuático. No hay manera para sacar la banana. Se poncha si sacan la banana. Pero ya no tienen playa, están a punto de convertirse en malecón. Sí, estamos a punto de, en unos 3 o 4 meses yo le calculo que se vuelve malecón hasta la mitad de la bahía de Puerto Marquesa. ¿Y las autoridades qué dicen? Pues nos llevan endulzando la píldora, que van a pagar la afectación. Pero la empresa desafortunadamente sigue trabajando. Entonces eso no nos garantiza la palabra del gobierno. ¿Se sienten engañados ustedes por las autoridades? Definitivamente fuimos engañados porque nos presentan un proyecto no dañando el entorno natural. Y allá cuando se aplica por empresas o sindicatos, imagino que hicieron el relleno. Y eso pues como es dinero para las empresas, agarraron el contrato colectivo de relleno. Y eso ahorita es lo que nos está afectando definitivamente. Si a lo mejor la empresa hubiera equilibrado, hubiera hecho un estudio marino con huecos hacia abajo, probablemente no tuviera mucha la afectación. ¿Cuál es el llamado que hacen ustedes a las autoridades ante esta situación? Paro total. Paro total a la empresa hasta que dictamine. Que tengamos un estudio verídico de la afectación que se está dando. Un estudio amañado. ¿Alguna dependencia, autoridad, especialista? Le estamos pidiendo a los que saben de esta materia, estamos pidiéndole que hacemos un llamado a la UNAM. Sabemos que viven los mejores, el mejor centro académico de México. Estamos dando un SOS a nivel mundial para que vean los mejores estudiosos del mundo y conocedores de la materia para que nos determinen si es favorable o perjudica esto. Y buscarle una solución a esto. Que sí fuimos engañados por nuestros mismos representantes de restauranteros o de asociaciones civiles que les vendieron la píldora de tener un dinero extradicional. Aceptaron un desarrollo sin consultar al pueblo realmente, sin consultar a su autoridad del local. Entonces, sí, sí, prácticamente sí fuimos engañados también por algunos representantes de aquí, de algunas organizaciones. ¿Y el gobierno estatal qué participación ha tenido aquí para con ustedes y con Puerto Marquez? En hacer una mesa de trabajo nunca ha querido. O sea, siempre nos ha mandado a traer y nos expone lo que él quiere que nosotros le aceptemos. Nosotros hemos querido que vengan aquí al pueblo a la afectación. Que vengan nuestros representantes de gobierno, nuestros presidentes municipales entrantes o salientes. Inclusive diputados federales se les han invitado a que caminen, a que vean la afectación. Que no les cuenten, o sea, no queremos que también los chamaqueños, que vean la afectación y que si realmente ellos son representantes del pueblo en la Cámara de Diputados y Senadores, pues que vean, que vean que están afectando. No nomás a Puerto Marquez, sino que están afectando a todo Acapulco, porque Acapulco tiene identidad, identidad es Puerto Marquez también. La identidad se maneja de que un pueblo debe tener cultura y tradición. Y aparte somos tesoro de la nación. De acuerdo con informes oficiales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, conocida como la SEMARNAT, la obra de construcción de la Marina Majagua incumple con diversas condicionantes de la manifestación de impacto ambiental que le fue autorizada por esa dependencia. El delegado de la Profepa en Guerrero, Joel Tacuba García, fue el encargado de clausurar temporalmente esa obra y explicó que la empresa no realizó obras preventivas para evitar el asolvamiento en algunas zonas, lo que provocó la modificación en la línea de costa, así como afectación patrimonial a terceros. Además, se construyeron unos baños públicos que no formaban parte del proyecto de la Marina Húmeda. Habitantes y comerciantes de Puerto Marquez, que mantienen desde hace ocho meses un plantón de protesta, han denunciado las irregularidades de esa obra y la destrucción de coral y especies marinas. Ahí mismo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia encontró vestigios arqueológicos el año pasado. Oye, en esta zona que está aquí, me decías que sembraban langosta. ¿Qué especies sembraban aquí? Aquí, por naturaleza, era una zona de arrecife protegida por los mismos cooperativistas que se encargan de la extracción del mar. Aquí, por naturaleza, siempre ha existido el brote de la langosta. Era un criadero de langosta, un criadero de pulpos, era un criadero de la almeja, chocolate, era un criadero de almeja reina, inclusive. Hace años había almeja reina, callo de hacha, callo de margarita. Y aparte, innumerables pescas, ¿no? O sea, aquí se creaba el pargo en pequeño, el huachinango, algún cazón que venía a sobrevivir aquí para después, en su etapa madura, salirse a Maradena. Era muy bonito esta zona porque nosotros agarrábamos con los clientes y aquí es donde nace el clásico esnorqueo, el museo sin tanque. Nos traíamos con el visor, el chalet, la aleta, aquí vieran la maradilla que tiene la pulmada. Ahorita, ¿a quién nos podemos traer de turista? O sea, no se puede, no hay. Aparte de la obra que hicieron aquí, cuando están construyendo hacia el mar adentro, eso hace un rebote. Es como cuando uno juega canica y tiene obstáculos y rebota la corriente y pues no sabe ni para dónde agarrar. Así prácticamente se está. Cuatro restaurantes muestran ya los estragos por el aumento de las corrientes marinas. Toda vez que ahora sirven como rompeolas y parte de su estructura comienza a caerse en pedazos. En total, 26 restaurantes son afectados por la alteración de las corrientes marinas que han dejado sin playa Puerto Marqués, producto del relleno del lecho marino con grandes cantidades de material pétreo por parte del Grupo Mexicano de Desarrollo. Todo esto que me hace, estamos hablando de 15 a 20 metros.